¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal y en esta oportunidad vamos a ver la escala del Do Bien, nos vamos a ubicar en la quinta cuerda, tercer traste dedo 2 quinta cuerda, quinto traste dedo meñique cuarta cuerda, segundo traste dedo índice cuarta cuerda, tercer traste dedo anular cuarta cuerda, quinto traste dedo meñique tercera cuerda dedo índice, segundo traste dedo anular, cuarto traste tercera cuerda, dedo meñique, quinto traste y aquí para pasar a la siguiente octava dedo meñique, lo arrastramos hasta el séptimo traste de la tercera cuerda sería Do, Re ya estamos en la segunda octava seguidamente de segunda cuerda, quinto traste dedo índice dedo medio, sexto traste, segunda cuerda dedo meñique, octavo traste, segunda cuerda la, la, primera cuerda, quinto traste si, primera cuerda, séptimo traste dedo meñique, primera cuerda, octavo traste meñique, side gobe en m in ¡Gracias!